Más en un barrio pobre, me hizo un poco distinto Porque en un calvino tinto nos quiso abandonar La risa estaba en el aire, pero no con el bolsillo Porque con cuatro chiquillos se ve más agua que pan Desde que llegaste al mundo no ha sido fácil querer ser alguien El día se hace más largo porque tu traje siempre es el mismo Te miran con desconfianza en el daño de tu padecer No quieren perder el instinto como a valor Como lo tengo compadres y amigos que me apuntalen Resistirán cuando jalen Mi casa tiene coraje Y yo nunca me a mi lado Porque lucho por mi hermano Grandeza de corazón No sé que llegaste al mundo no ha sido fácil querer ser alguien El día se hace más largo porque tu traje siempre es el mismo Te miran con desconfianza en el daño de tu padecer No quieren perder el instinto como a valor No quieren perder el instinto como a valor No quieren perder el instinto como a valor Mi casa tiene coraje Y no nunca me a mi lado Mi casa tiene coraje que lucho por mi hermano la mesa de corazón ya sé que ayer ya este mundo no ha sido fácil querer ser alguien el día se hace maldado porque tu trama siempre es el mismo de mi amor con desconfianza como un extraño que me padece no quieres pues te necesito que la paro muchas gracias